Estas en apedradas a familias, bueno, pues no lo sé, una campaña al estilo Sánchez-Iglesias-Iglesias-Sánchez, ¿qué le vamos a hacer? Y la última de las cuestiones que ha ocurrido, que ha puesto a la gente en alerta, ha sido el tema de correos. Yo les digo literalmente, y en OKDiario hemos estado publicando muchísimo, no sabemos qué es lo que hay. Lo que sí que sabemos es que las explicaciones que está dando correos son falsas. Y de hecho, la primera que no se ha debido creer esas explicaciones es la Junta Electoral, porque les ha dicho, paren inmediatamente de hacer anotaciones en los tickets, tickets emitidos a los clientes y a consumidores de correos, donde aparecen votos emitidos cuando la persona no había emitido ningún voto. Vale, explicación que da correos. La primera, les traemos este documento, lo publicábamos el sábado en OKDiario, en exclusiva, y viene una explicación distinta de la que nos habían dado públicamente. La primera explicación que da correos es, no, el sistema informático deja la anotación y como resulta que emitir un voto en democracia en España vale cero euros, resulta que se lo cargaban al siguiente que sí que facturaba algo que tenía coste. Una carta, una bolsa colchada para los paquetes, etc. Y entonces aparecía. ¿Vale? Eso es lo que dijeron. Era imposible de creer. ¿Ustedes se imaginan que hacen una compra en Amazon? ¿Ustedes se imaginan que van a una mercería donde pagan y les aparece la compra del de al lado? O sea, ¿ustedes les ha pasado alguna vez? Nunca jamás. Bueno, pues estos señores pretendían que nos creyéramos que en correos ocurre. Le pide explicaciones a la Junta Electoral Central, este es el sello de entrada en la Junta Electoral Central del documento de correos, ¿y qué es lo que hacen? Volver a cargar contra los empleados. Esto que ven aquí subrayado, que lo ven ahí pequeñito, habla de errores humanos. Es decir, acaban de culpar, según ellos, son todo errores humanos. ¿Por qué? Porque según ellos tenía que ser un empleado el que hubiera ido borrando sistemáticamente el voto emitido para que no le saliera el siguiente. Yo, sinceramente, yo no sé muy bien cómo creerme semejante explicación, pero que en una empresa como correos nos digan que están funcionando con un sistema que de verdad que parece de la prensa de Gutenberg, o le quitan la tinta o sigue saliendo. Oiga, esto no ocurre en ningún sistema informático, en ningún sistema contable, de cualquier mercería, de cualquier tienda pequeñita, de cualquier hipermercado, de cualquier pastelería no ocurre esto. Y ocurre en correos, y ocurre con una cosa tan delicada como los votos emitidos. Pues claro que la gente desconfía, pero ¿cómo no va a desconfiar? Es que ustedes son de desconfiar. Por cierto, ¿quién es el presidente en estos momentos de correos? Un señor llamado Serrano. ¿Quién era Serrano? Bueno, pues el señor Serrano era el anterior jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Lo enchufó, lo metió. ¿Podría caber la explicación de que ha terminado de destrozar correos? Bueno, pues viéndoles cómo son, podría caber la explicación. ¿Cabría la explicación de que está buscando alguna otra cuestión? ¿Extraña? También. ¿Viéndoles cómo son? También. Bien, yo sinceramente creo que no va a haber pucherazos, sinceramente se lo digo. Me resulta impensable e imposible en un sistema como el español con los controles que tiene. Pero lo que también pienso es que correos no sé muy bien a qué se dedica. No sé cómo puede estar culpando de esto a la gente, a los empleados que tiene dentro. No entiendo cómo puede dar unas explicaciones tan esotéricas como estas. Y no entiendo cómo puede aparecer esto aquí. ¿Pucherazo? Pues casi seguro que no. Es prácticamente imposible. Pero por amor de Dios, ¿no puede hacer algo más la gente inyectada por Pedro Sánchez para que perdamos la confianza? Es de traca lo que está ocurriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!